¡Oye! ¡Oye, oye, oye! Es la forma de entregarte ese amor incómodible, ese vicio que tienes que te hace imposible. Dime con respeto, una noche sin sabor, dime como al rato de mi pecho con calor, dime lo que hago cuando esté de mi nación, solo un corazón, un marido de dolor. Dime cómo yo te vivo, dime cómo, dime cómo, dime, dime lo que hago sin tus besos, sin tus ojos, dime cómo yo te vivo, dime cómo, dime cómo, dime, dime que yo sufro porque no estás junto a mí. ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Dime con tu ventura, una noche sin sabor, dime como arranco de mi pecho con calor, dime lo que hago cuando esté de habitación, solo un corazón, un muero de dolor. Dime si hiciste una cosa, una virtud, una de amor Dime si hay un tratamiento que me quite esta adicción El delicio que yo tengo de beber de tu sonrisa Eso solo me lo quita el canto de tus felicidades Dime cómo invento una gracia sin favor Dime cómo arranco de mi pecho tu calor Dime lo que hago cuando sé mi habitación Solo corazón, muero de dolor Dime cómo yo me pido, dime cómo, dime cómo Dime, dime cómo le hago sin tus ojos, sin tus ojos Dime cómo yo te pido, dime cómo, dime cómo Dime, dime que yo sufro porque no estás junto a mí ¡Junto a mí! Los temeranos, los fijos, en este lado, con la persona que nos quita, en el choro, los reyes, y los tiros de azul, de azul, o más, muévanos. La gente a los fijos, un tío, la gente a vida en el, porque voy, oye las manos arriba, che. Dime cómo invento una danza sin amor, dime cómo arranco, también flexo tu calor, dime lo que hago cuando se te miroción, solo un corazón, muero de dolor. Dime cómo yo te vivo, dime cómo, dime cómo, dime cómo le hago sin tus besos, sin tus ojos, dime cómo yo te vivo, dime cómo, dime cómo, dime, dime que yo sufro porque no estás junto a mí. ¡Muy bien!